Bueno, vamos a saludar al gerente de la Corporación de Desarrollo de la Araucanía, Raúl Sáez, a quien le agradezco la gentileza de este contacto. Raúl, un agrado en tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Tenemos problemas con su micrófono, Raúl. A ver. A ver, ahora. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, la escuchamos perfectamente. Raúl, le damos la bienvenida nuevamente y cuéntenos de qué se trata este fondo que se está lanzando en la Araucanía. Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, el día de ayer hicimos el lanzamiento de los fondos concursables de la Corporación para este año 2020, donde tenemos, gracias al Consejo Regional y al Gobierno Regional de la Araucanía, tenemos 1.026 millones de emprendimiento y fortalecimiento productivo para la región de la Araucanía. ¿Cómo se postula y en qué áreas está orientado este aporte que ustedes van a entregar? Bueno, está enfocado a dos áreas bastante grandes que son equipamiento e infraestructura. Infraestructura de acá, de algún emprendimiento, alguna pyme, de algún pequeño o mediano empresario y también algunas iniciativas nuevas. Y se postula, y toda la información la tenemos hoy día en nuestra página web de la Corporación, que es www.cdaraucanía.cl Me imagino que hay algunos requisitos generales. ¿Por qué nos orientamos un poco a quienes a esta hora están en nuestra sintonía y a lo mejor pueden interesarse en postular? Esta es para iniciativas multisectoriales. Puede cualquier persona que esté constituida, ya que tenga formalizado su emprendimiento, puede postular. Y los fondos están como tope o como se entrega, máximo de 5 millones de pesos y mínimo para iniciativas hasta de 500.000 pesos. Perfecto. Entiendo que es el 50% del total de la iniciativa, ¿verdad? Efectivamente, como tú lo dices. Vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo un negocio y quiero hacer un mejoramiento de mi... Tengo un restaurante y quiero hacer un mejoramiento de la cocina del restaurante y probablemente yo ya tengo pensado este proyecto y lo cotizo en aproximadamente 10 millones de pesos. La Corporación de Desarrollo le entrega, si es que se ve beneficiado por este fondo, le entrega 5 millones de pesos. Por lo tanto, se estaría entregando el 50% del proyecto. En este aspecto, Raúl, ¿cómo se van desarrollando estas propuestas? En el sentido de decir, yo veo que es agosto, durante todo este mes se van a postular y ¿cuándo se conocen los resultados? Como bien dices tú, durante todo el mes de agosto, desde ayer el 3 de agosto hasta el día 27 de agosto se va a publicitar, difundir lo que tiene que ver con el fondo concursable a través de las redes sociales de la Corporación, Instagram, Facebook, Twitter, a través de la página de la Corporación, como te lo señalaba, www.cdaraucanía, van a encontrar toda la información. Pero además tenemos teléfonos habilitados de acá, de la Corporación, para que se puedan comunicar directamente. Te lo señalo a los teléfonos. Tenemos el 45-237-8011 y el 45-237-8009. Además tenemos un teléfono celular con WhatsApp habilitado, que es el más 56-99-34-96025. ¿Cuándo se conocen los resultados? Los resultados se van a saber durante el mes de septiembre, los primeros días de septiembre, por cuanto primero, como casi todos los fondos concursables, se va a hacer la publicación, lo que tiene que ver con la difusión. Después se va a hacer la comisión de evaluación y admisibilidad para ver que cumplan con todo y cada uno de los requisitos. En la misma página web de la corporación, las personas que estén interesadas van a poder descargar o visualizar las bases de los fondos concursables, donde van a estar todos y cada uno de los requisitos. Y si tienen dudas y consultas, las van a poder hacer directamente en los teléfonos que te estoy señalando o en el correo electrónico contacto arroa concurso punto cede araucanía punto cl. Perfecto. Finalmente, ¿cuánto es el fondo total que hay destinado para apoyar esta iniciativa? Son 1.026 millones de pesos para las 32 comunas de la región de la Araucanía. Muy bien. Nos parece una buena idea. Son momentos difíciles en lo económico. Las pymes están pasando por un momento delicado. Iniciativas como esta, evidentemente, vienen muy bien para que ellas puedan tener un aporte, aunque sea la mitad, pero algo es algo y se valora esto. Gracias, Raúl. Te quiero entregar una información. De la Corporación de Desarrollo de Araucanía. Dígame. Tengo una información. Todos los días viernes del mes de agosto, todos los días viernes del mes de agosto, a las 3 y media de la tarde, van a poder informarse a través de las plataformas digitales, las personas, a través de Zoom, de la plataforma Zoom, a las 3 y media, a través de los links que van a estar en las páginas y en las redes sociales, para que se puedan informar directamente y hacer las consultas que estimen conveniente. Este viernes 7 a las 3 y media, a través de la plataforma Zoom, que va a estar el link, probablemente ya mañana va a estar en las redes sociales, para que puedan hacer las consultas directamente. Muy bien. Gracias por la información, Raúl. Y gracias por su tiempo para conversar de este tema. Ok, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.